¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Oh, mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. ¡Huele bien! Parece que es de chocolate. ¡Mmm, delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! ¡Ojalá pudiera probarlo también! ¡No, es todo mío! ¡Vaya, te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? ¡No se preocupen! ¡La salvaré! ¡Tengo una cinta especial! ¡Eso es! ¡Ahora están a salvo! ¡Oh, ¿qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar. No entiendo, pero creo que hay que darse prisa. ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! ¡Creo que lo malogré! Bueno, mi trabajo ha terminado. ¡Adiós! ¡Vaya, se fue volando! ¡Mari, ¿qué hacemos con la bomba? Sin pánico, tengo un plan. Sé lo que necesita. ¿Tal vez esto? Eso no va a ayudar. ¿Y qué hay de esto? ¡No, sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh, lo encontré! Esto definitivamente debería ayudarnos. Voy a romper estos cables. Pero hay tantos. Solo necesito cortar uno. Mari, por favor, adivina el correcto. ¡Sí, funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? Eso creo. ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos cubiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? Por supuesto que yo ganaré. ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya! ¡Estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Guau! ¡Yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? No lo sé. Hay que comprobarlo. ¡Vaya! ¡Es tan cómodo! Y tiene muchas aplicaciones. ¿Pero por qué no funcionan? ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¡Es chocolate! Nunca había probado algo así. ¡Delicioso! ¡Vaya! Si tienes el chocolate, entonces yo tengo uno de verdad. ¡Genial! Ahora puedo tomarme un selfie. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sonríe! Oye, vete. Estás arruinando mi foto. Ya vas a ver. Voy a vengarme. ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Mi iPhone! Te lo mereces. ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? Ojalá esté bien. ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! Está roto. Ya no puedo tomarme fotos. Tengo una idea. Oye, Mari. ¿Quién se está comiendo mi iPhone de chocolate? ¡Vaya! ¡Claro! Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Está roto. ¡Chosie me engañó! ¿Qué? Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate. ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. Vaya, ¿un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero puedo intentarlo. ¡Guau! Ahora puedo comer este iPhone por siempre. Vaya, qué suerte tiene Mari. ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm, delicioso! ¿Pero yo también puedo arreglar el mío? Voy a probar. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! Yo primero. ¡Vaya, un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad. ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm, delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Claro! ¡Tengo aquí el de sorpresa también! ¡Mmm, huele delicioso! ¡Oh, qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Eso es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh, mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea, ¿me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea, eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacerte una pequeña broma! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Es amor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh, qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo. Aunque tengo una mejor idea. ¡Voy a cocinarlos! ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo. ¡Oh, vaya! Lo rompemos. Y hacemos huevos fritos. ¡Huelen delicioso! ¡Vaya, eso se ve muy bien! ¿Puedo probar? ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Un truco de cocina! ¡Vaya, qué alto! ¡Tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡No! Creo que así está mejor. ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ya no quiero más! ¡Empiezo yo! ¡Vaya, un combo de McDonald's! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! ¡Probaré primera! ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo. ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya, genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? ¡No es gracioso! ¡Vaya, qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Quiero probarlas todas a la vez! ¡Increíble! Podría comerlas por siempre. ¡Incluso la caja es comestible! ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedo sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya, muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¡Qué comida! ¡Peter, empiezas tú! ¡Claro! ¡Tengo una palomita de maíz! ¡Es tan triste! ¡Dejen de reírse! ¡Miren lo que tienes! ¡Yo tengo un cubo pequeño! ¡No está mal! ¡Se ve delicioso! ¿Y qué tal tú, Vivian? ¡Vaya! ¡Cuántas palomitas de maíz! ¡Hay una montaña! ¡Nunca he visto algo así! ¡Dejen de mirar mis palomitas! ¡Coman las suyas! ¡No temo que lo haré muy rápido! ¡Pero eso no me impedirá disfrutar el momento! ¡Hay que disfrutar cada cosa que haces en la vida! ¡Les voy a mostrar qué son buenos modales! ¡Miren y aprendan! ¡Voy a necesitar un tenedor y un cuchillo! ¡Excelente! ¡Voy a cortar suavemente la palomita de maíz! ¡Mmm! ¡Qué gusto tan exquisito! ¡Genial! ¡Oye! ¿Podrías apurarte un poco? ¡He terminado! ¡Lo siento, gases! ¿Dónde están tus buenos modales? No soy como tú, no necesito nada de eso Solo tomaré mis deliciosas palomitas de maíz y las voy a comer ¡Mmm! ¡Qué crujientes que son! ¡Son muy sabrosas! Solo falta una buena película ¡Vaya! ¿Ya me comí todo tan rápido? ¡Ni siquiera me di cuenta! Bueno, solo queda una ¡Es hora de acabar con ella! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No puedo perderla! ¡Oye! ¿Qué hiciste, Peter? ¡Eso no es justo! No puedo resistirme Estaba tan cerca de mí Vivian, es tu turno ¡Y por fin! ¡Qué suerte que tengo! Ni siquiera podía soñar con esto ¡Oh! ¡Me mordió el dedo! ¡Qué pesadilla! Ahora está rojo Creo que tenemos que unir fuerzas De lo contrario No obtendremos palomitas de maíz Hay que coger la aspiradora Y acercarnos lo más posible ¡Estoy listo! ¡Está funcionando! Pronto nos llevaremos Todas las palomitas de maíz ¡Me encanta! No entiendo ¿A dónde van mis palomitas? Peter, apaga la aspiradora Ahora mismo ¡Eso no es justo! ¡Rubaron mis palomitas! Vivian, ya tengo dolor de cabeza Por tus gritos Toma tus palomitas de maíz ¡Genial! ¡La sacamos del juego! Ahora nadie nos molestará Hay que probarlas ¡Genial! ¡Muy sabroso! ¡Eso estuvo genial! Esta vez estoy lista Para abrir primero ¡Vaya! Es un paquete de chicle ¡Genial! ¡Me encanta! No me voy a demorar mucho Espera Vivian Primero tenemos que abrir Todas las tapas Sí, me toca a mí Vaya, eso es exactamente Lo que esperaba ¡Hay tantos chicles! Vaya, qué hábil Pero demasiado pronto Para abrirlos Oh, lo siento Me olvidé por completo Que Peter aún no abre su tapa Pero lo hice muy bien Ahora veamos Qué tengo yo Vaya, cómo encajó Todo esto bajo la tapa ¡Genial! No quedé sin palabras Se ve genial Por todos lados Tengo que deshacerme De todo esto Solo soplaré Las envolturas Eso fue fácil Vaya, quiero probarlo Manos afuera No voy a compartir Con nadie Qué codicioso Ofendiste Quédate ahí Espera Que coma mi chicle Mmm, qué suaves son No tengo prisa Voy a enfiar una burbuja Hasta ahora No te sale Algo anda mal Con este chicle No se infla Pero se me ocurrió Una idea Necesito una bomba Funciona Miren Esto es otra cosa Qué hermoso globo Lo pondré en un palo Y lo guardaré Para el recuerdo Se ve muy bien Bien hecho Me gustaría Tener un globo así Pero ella definitivamente No me lo regalará Así que tendré Que intervenir Oh no ¿Qué pasó con mi globo? ¿Por qué está yo? Lo siento Vivian Quería divertirme un poco Nada gracioso Mejor come tus chicles Es justo lo que voy a hacer Está delicioso Imposible de parar Es mi turno Es mi turno de inflar burbujas Esto es todo el comienzo Tengo que calentar un poco Vivian Mira lo que hace Ahora es mi turno De intervenir Mari No he olvidado nada Globo por globo ¿Qué pasó? No veo nada ¿Por qué mi cara está tapada De goma de mascar? Creo que te queda Muy bien ese color Oh no Mis cejas Qué pesadilla Tengo que volver a pegarlas Esto no se ve muy bien Lo tengo Recuperé mis cejas Peter es tu turno No estaba esperando Este momento Todo esto es mío Vaya El chicle apenas cabe en mi boca Pero no importa Puedo hacerlo Me temo Que esto podría terminar mal No te muevas Vivian Todo está bajo control Miren la burbuja Que voy a hacer Esto es genial Peter basta La burbuja va a estallar Escóndete Vivian Tenías razón Mari Esa fue una gran explosión Ayúdenme a levantarme Estoy pegado Pareces una araña Enredada en una telaraña Ahora yo seré el primero Galletas con leche ¿Pero por qué solo una? Esto no me gusta Vivian tu turno Yo tengo una porción más grande Esto me alegra mucho Me encantan las galletas Con leche Entonces Mari Tiene la porción gigante Levanta la tapa Vaya Que hay 100 galletas Y un enorme vaso de leche Me gustaría estar En tu lugar Mari Pero tengo que conformarme Con lo que tengo Bañamos la galleta En leche Y así sabrá Mucho mejor Genial No estoy decepcionado Es hora de tomar Otro baño Oh no Deje caer mi galleta Tal vez aún puedas conseguirla Me temo que no va a funcionar A veces eres tan torpe Peter Oye ¿Qué estás haciendo? Voy a tomar toda la leche Y luego llegar a la galleta Tienes un ligate de leche Mmm deliciosos Genial Peter eres muy gracioso Gracias por el cumplido Vivian Ahora es tu turno Oh Dios mío Tienen tanto relleno Es una verdadera delicia Ahora agregaré un poco de leche Oh no También dejé caer la galleta En el vaso Aunque tal vez así sea mejor Miren lo que voy a hacer Con la leche ¿Qué estás haciendo Vivian? Preparando la bebida Más deliciosa del mundo Mezclamos todo muy bien Y obtendremos un batido de Oreo Vaya eso es genial Ahora lo vertemos en una linda copa Se ve muy bonito Me gusta Mmm es mejor de lo que esperaba Que increíble sabor Genial Te envidio Bueno esto ya no me sirve Es hora de terminarlo todo Mmm fantástico Ahora es tu turno Mari Estoy lista Pero no sé por dónde empezar Hay tantas galletas Voy a probar un par Mmm delicioso ¿Podemos coger unos cuantos? Ni siquiera los sueñen Ya comieron sus porciones Ah no Dejé caer mis galletas Fue tu culpa Que por eso que se cayeron a la leche Entonces no está perdido Ahora es nuestra salida Vivian Hay que enseñarle una lección ¿Qué están haciendo alto? Estoy empapada ¿Cuántos ojos de gomitas? Tú tienes muchos de ellos Yo solo tengo un ojo de mermelada Y eso no es gracioso en absoluto Creo que Mila está molesta Creo que mi broma la animará Espero que no le parezca demasiado cruel Pero me parece que será increíble y divertido Mila, mira lo que he hecho ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? Es mi ojo, no lo ves ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! Julie está herida ¡Hay que ayudarla! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¿Pero de dónde viene ese ojo? ¡Qué asco! Después de esta broma loca Comer mi delicioso ojo de gomita Será lo que necesito Estoy de acuerdo Yo también quiero comer mis dulces ahora ¡Miren mis enormes ojos! Alex, ¿qué estás esperando? Me voy a comer tus ojos ¿Qué te pasa? Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces ¿Por qué no me compartes? Entonces a mí también Somos amigos, Alex Recuerda que te di un mordisco de Twix Chicas, ni siquiera lo intenten No le daré nada a nadie ¿Qué pasa? Estoy viendo muy bien Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces? Y yo solo tengo un chocolate Twix Espero que al menos sea muy sabroso Oye, no soy un cubo de basura Para que me la lances ¿De qué te quejas? Actúas como una niña Tengo una idea Ahora de cómo dividir el chocolate En varias partes sabrosas La sierra me ayudará en este caso Espero que Alex no vuelva a llorar ¡Toma Twix! Esto es para ti Lo importante es que no nos golpees con tu sierra Claro que no Esta sierra solo es para el chocolate ¡Qué delicioso! Es el Twix más delicioso de mi vida Ya llegó mi momento de comer el chocolate Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios Conozco una forma mágica Ahora ya puedo empezar a comer ¡Qué delicia! ¡Muy rico! Pero claramente algo me falta ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación Leche con chocolate Twix Un verdadero paraíso de chocolate No quiero que se acabe el chocolate ¿Qué me estás viendo Alex? Tú también puedes empezar a comer ahora Se me ocurrió una gran idea Los chocolates son ricos por supuesto Pero un poco aburridos Es mejor construir una gran torre con ellos Y como un elemento de unión La Nutella será perfecta Será ideal para mi construcción ¡Vaya! No sabíamos que podrías hacer una torre así Por supuesto No solo puedo hacer eso Sino espero también romper algún récord Realmente quiero que todos se enteren de esto Parece tan apetitosa Será mejor que nos la comamos ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! Alex, lo siento Los chocolates estaban muy deliciosos Está bien Me salvó el casco Aunque la torre Sí se desbarató Tienes una montaña de papas fritas Y es toda mía Y mira tú Sí Ustedes tienen muchas papas fritas Y yo tengo una pequeña papita Ni siquiera puedo considerarla normal Esto solo se puede ver con una lupa La muestra se ve muy apetitosa Creo que tengo un espécimen muy sabroso Hay que comprobarlo con experiencia empírica Con gusto Y muy, muy poco Alex, es tu turno Por fin Acabo de tener mucha hambre ¿Quién cierra las papas así? Casi nadie puede abrirlas No se puede hacer sin ayuda adicional Eso es otra cosa Ahora les mostraré una clase magistral Y aprenderán cómo comer papas fritas ¡Las tengo todas! ¡Olvidé esa parte! Sí, las papas fritas son realmente buenas Por fin es mi turno de comer esta delicia ¡Puedes parar! ¡Oye, detente! ¡Ya me duele la cabeza! Lo siento Pero no hay nada que hacer Las papas fritas son demasiado sabrosas Muy bien El casco me salvará Así no sentiré los golpes Pero sé que podemos enseñarle una lección Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina Con gusto Pero fue muy difícil Pero lo logramos ¿Qué tipo de semilla tan extraña tengo? ¡Sabe asqueroso! Pero creo que ya sé qué hacer con ella Si siembro un grano y lo cuido Seguramente se convertirá en algo muy sabroso ¿Tu planta si nosotros sufrimos? ¡Dejen de quejarse! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? No lo sé Pero lo intentaremos ¿Qué esperas? Definitivamente Ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli ¡El brócoli me enferma! Es como tener un gato en la boca Y de la calle Apesta horrible Es urgente beber algo Le sirve a mí La necesito para verterse la semilla, Alex Llegas justo a tiempo Chicos, algo pasa ¡Está temblando! ¡Espero que sea seguro! Julie, has cultivado brócoli Sí, la cosecha es normal Ahora tienes que comerlo ¿Por qué lo hice? Y además hay bastante ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? No Ya dejen de reírse Mila, ahora es tu turno No quiero comer este montón de brócoli Tal vez podamos deshacernos de él ¡Mira! Allá está Mickey Mouse ¿Dónde? ¡Qué ingenuos son! Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? No será así Especialmente porque atraparé todo tu brócoli ¡Terminé! Pensé que éramos amigos Los amigos nos engañan entre sí Así que buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!